La 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 ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! ¡Oye, mi rosa, qué buena! ¡Yo me giro más sola! Es que ahí es tomar espacio para la mesera y por seguridad. Y además a la gente de atrás. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!